Vamos a ver qué pasó entonces con este debate. Vamos a ver. El momo apaga el stream al saber que el aje quería entrar a debatir. Se llama este video. Vamos para allá. A ver qué fue lo que pasó. Para enterarnos qué fue lo que pasó. Porque de esta parte no me había enterado. No me había enterado de esta parte. No me había enterado. Esto es cuando retas a pelear a John John. Y el negrón se te aparece en la casa, boludo. Si sales corriendo por la puerta del patio. Dile que no estoy. Dile que no estoy. Dile que no estoy. No, ese día no estaba para eso. Ese día lo que pasó es que no estaba para eso. Me sentía mal. Me salieron. Tenía unos negocios. Estaba en otra parte. ¿Sabes lo que te digo? Estaba en otro lado. Pero la cosa se puso fea. ¿Cómo andan, gente? Espero que estén muy, pero muy bien. ¿Se acuerdan que hace aproximadamente dos o tres días el momo había debatido con Agustín Laje mediante Twitter? Esto por el tema de los 30.000 desaparecidos que la idea del momo era pegarle a Javier Milei diciendo que sí fueron 30.000 sin ninguna prueba. Diciendo solamente que fueron 30.000. Por otra parte, nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Ok. Dice Milei. No son 30.000 los desaparecidos. Son 8.753. Pone Milei acá. Lo cual, yo creo que es honrar a la verdad de esos 8.753 que fallecieron y a sus familiares. Pero bueno. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos. Son 8.753. Lo que saltó Laje y dijo que no, que no eran 30.000 y se basó en darle pruebas donde la cifra era otra. Alrededor de 8.900. La cuestión es que tuvieron unas idas y vueltas hasta que Agustín se cansa y le dice, mira, yo me baso en esto, 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 con estas pruebas. También tengo leído estos artículos que dicen esto. ¿Vos en qué te basas para decir 30.000? ¿De dónde sacas esa cifra él? Bueno, y ahí él no respondió más. Chao. La cuestión que al día siguiente, o sea, ayer, tiró a la nada el siguiente tuit. Dado que Agustín Laje jamás se presentó para el debate. Momo tiró la buena y dice, dado que Agustín jamás se presentó para el debate, pues bueno, pues bueno, yo voy a prender un stream ahora para desmentir a Agustín Laje. Los espero. Y él mismo propuso, prendo stream para rebatir sus dichos. Los espero. Vean que nunca lo arrobó Agustín, o sea que Agustín nunca se va a enterar de que lo están citando a debatir y previamente tampoco hubo un acuerdo. Hora y lugar. Esto fue a las 6 y 20 de la tarde el día 5 de octubre. A los 20 minutos. Ok, hoy es 6. Esto es ayer. Yo fui a una velada de boxeo y son 30.000. Ayer. Esto fue ayer a las 6 y 41. Ok, que él tuiteó esto. Vamos a ver. 20 minutos prácticamente nada. Laje se da cuenta de esto, le habrán dicho seguramente. Yo supongo que a Laje le dijeron, che, mira que está hablando de ti. Momo, está hablando de ti y dice que va a abrir un directo. Y Agustín dice aquí, bueno, me estoy enterando de esto, estuve esperando todo un día y no tuve ninguna respuesta. Claro, yo supongo que a Laje está esperando la respuesta en el Twitter abierto, supongo, no en el privado. Supongo eso. Ahora resulta que me habías invitado a debatir, le pone a Laje que se ve que no había leído el interno, quizás. Él arroba al Momo esta vez y le dice, me estoy enterando de esto, estuve esperándote todo un día y no obtuve ninguna respuesta. Ahora resulta que me habías invitado a debatir, a los 9 minutos, pone de nuevo, no vi ninguna invitación tuya. Claro, ¿y dónde están los tuits de Momo rebatiéndole esto a Laje también? Sería interesante porque Laje aquí le está diciendo, no vi ninguna invitación tuya. Se ve que estaba revisando el Twitter, pero si me das ingreso, entro ya mismo. El Momo estaba en stream. Eso sí, tengo hasta las 19.30 porque después tengo comprometida una entrevista en un medio. Miren que... 18.50, se dan cuenta, 6.50. O sea, no es mucho tiempo después, es unos 20 minutos de diferencia y Laje le dice, bueno, te doy desde las i.50 hasta las 19.30 que estaríamos hablando de unos 40 minutos aproximadamente. O sea, Laje le está dando, la oportunidad aquí de 40 minutos de debate. Humilde Agustín que le va a dar 40 minutos de su tiempo para debatir con el Momo. Para mí lo liquida mucho menos en 15 minutos y estoy siendo generoso. ¡Quítense lo alto duelo a la señora con el rey si es una satisfacción! ¡Señor! ¡Su reto queda aceptado! ¡Accedo al duelo, señor! ¡Será con pistolas al amanecer! ¡Pistolas al amanecer! ¡Ay! ¿Por qué tenía que bofetear a un sujeto que dijo que sí? ¡Qué bebé más bueno, boludo! ¡Qué clase de cabrón, boludo! ¡Ay, Dios mío! ¡Los Simpsons, boludo! Vamos a ver que estando en stream se da cuenta de esto y a los 5 minutos lo apagó. ¡Se fue! ¡Boludo! ¡Literal! ¡Reteas de Don John! ¡Se me apareció en la puerta y me fui corriendo! ¡No! ¡Esto no se va! ¡No, mira! Yo, siéntole sincero yo lo entiendo, boludo yo lo entiendo lo mejor que pueda hacer lo mejor que pueda hacer es eso, boludo yo hubiera hecho lo mismo si fuera mi caso y yo reté a Don John yo hubiese salido corriendo por la puerta de atrás ¡Normal! Le digo Melina ¡Amor! ¡Dile que me fui! ¡Que estoy en el gimnasio! ¡Dile que me vas a buscar en el gimnasio! ¡No, boludo! ¡Estás loco! ¡No, no! ¡No, olvides de eso! ¡Desconecta el cable, boludo! ¡Tira el cable, gay! Así como lo escuchas apagó el stream porque en teoría tenía pactado otra En este stream de Momo la gran mayoría de gente estaba contra él y me hace pensar que la tendencia liberal es cada vez más fuerte ¡No, estamos duros a bate! ¡Estamos duros a bate! Pero mira ¿Sabes una cosa? Si Momo simplemente dijera y mira creo que ustedes tienen mejores argumentos que yo por tanto y demás en honor a esas víctimas a esos ocho mil y pico vamos a reivindicar a esos ocho mil y pico vamos a reivindicarlo ¿ok? Vamos a ayudar a sus familiares vamos a reivindicarlo vamos a pero no no poner un número porque sí y ya está y además creo que tiene razón en eso que está diciendo o sea ahora mismo yo creo que la revolución liberal que se viene en Argentina pues está siendo cada vez más popular mira en otro momento en otro momento a mí me estuvieran refundiendo por estos videos no te estoy hablando hace mucho atrás dos, tres años atrás a mí me reventaban por este tipo de videos dos, tres años atrás Jim T gracias por la suscripción comprada en tres meses dos, tres añitos atrás me reventaban mal mal, mal, mal a día de hoy leo los comentarios no te voy a decir que todos pero 95% son comentarios positivos ¿por qué? porque la gente se está dando cuenta de lo que es razonable de lo que es el sentido común y contrario a lo que piensa el promedio de los zurdos la gente la gente tiene sentido común la gente piensa la gente es inteligente y por ahí la gente se está dando cuenta y un montón de chamaquitos que entran a mis directas en el otro canal en el canal de política y me dicen che lo mal que me caías cada vez que en tu canal deportivo hablabas de política y ahora entiendo por qué lo hacías y gracias por no cansarte y seguir haciéndolo porque es así o sea no te puedes cansar con estas cosas yo boludo si tengo que debatir de Cuba de la situación de Cuba la situación real de Cuba yo en cualquier momento estoy listo para debatir en cualquier momento no cierro el stream no te voy a decir uh se me desconectó el cable no no boludo no 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 déjame que lo piense entonces ibas a hacer un debate sin tiempo raro y se fue sé que habrá leído lo de Agustín no se lo esperaba porque él nunca lo había robado y de hecho hasta el día de la fecha no le respondió ese mensaje que Agustín sí lo robó y esto es lo otro ¿por qué no le responde a ese comentario de Agustín? o sea está sin responder eso y abajo en Twitch supongo que es esto lo están puteando y le dicen pelotudo mira en mismo Twitch la gente lo está criticando le ponen caritas de llanto le ponen cagoneta cuando la hacen saber pasan estas cosas es genial pero bueno otra vez laje humillando bro para mí lo mejor que puede hacer Momo es gente sí creo que estoy equivocado ya está creo que estoy equivocado creo que me tiré la pata creo que no son 30.000 muertos ya está o la evidencia por lo menos ya que Momo dice que él estudia historia y le gusta mucho la evidencia refleja que lo más probable es que no sean 30.000 muertos vuelvo y repito yo no te puedo encajar 30.000 muertos de la dictadura cubana porque me da la gana a mí porque estoy en contra de la dictadura cubana está mal está mal eso no se hace ¿verdad? Momo sin debatir todavía cuando debatan la meada que le va a pegar va a ser terrible y se va a dejar de joder con esto de andar desafiando a debatir a la g aclaro algo también antes de dirme que en el video anterior yo había puesto un fragmento de la braña en Intratables él es un ex montonero donde decía que él había inventado la cifra de 30.000 desaparecidos No, por eso te digo no, mira que no mira que no les está saliendo no les está saliendo a cuenta ser zurdos en este tiempo no, porque ahora mismo los revolucionarios somos nosotros entonces no les está saliendo no les está saliendo a cuenta de verdad creo que no creo que no con 8.000 no reconocían este acto aquí me ponen no, lo funa a su entorno si admite eso lo funa a su entorno no sé pero a mí me parece un chamaco bastante con bastante criterio que le puede chupar un huevo si lo funa a su entorno no sé hasta qué punto pero yo considero que tiene bastante criterio por las cosas que he visto de él no sé por lo poco que he visto de él me parece me parece que puede ser que tenga el criterio como para hacerlo esto como genocidio y con 30.000 sí a reconocer esto como genocidio ahí sí tenía la posibilidad de que le presten o le den dinero por esta causa ¿no? bueno eso me lo levantaron de YouTube o sea me lo penalizaron digamos lo tuve que recortar ya no está más bueno pero que casualidad que te lo eliminen de YouTube YouTube una red social que es pro libertad de expresión mal intratables pongan la braña desaparecidos 30.000 pongan y vean que él cuenta la historia esta más completa solamente eso quería aclarar ahora sí yo ya me voy despiendo y nos vemos en la próxima y bueno gente ahí tienen el debate gringa algún día puedes hacer un video para que aprendamos con buenos datos tuyos no míos no no míos no tienes que aprender con datos de otros libros yo no yo no tengo ningún libro escrito míos no ¿por qué es tan malo el comunismo para poder debatir con palabras de alguien que ha estado ahí y sabe bien del tema pero no con datos míos yo todos los videos que tengo un canal dedicado a eso en específico todos los videos que hago mira te voy a poner un video aquí de por qué el comunismo es malo déjenme un saludo ¡sí! 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 Gracias por ver el video.